¡San patérico y presionado! 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 ¡Tú sonido con traición de la guayana! ¡Amanha pismo en la guayana! ¡Amanha suave a ti guayana! ¡Amanha pismo en la guayana! ¡Amanha suave a ti guayana! ¡Sal oito con traición de la guayana! ¡Amanha suave a ti guayana! ¡Sal oito con traición de la guayana! ¡Amanha suave a ti guayana! ¡Way! ¡Nos matinos mis chamientos! ¡Amanha suave a ti guayana! ¿Para qué sirve la vida si está llena de amargurras? ¿Para qué sirve la vida si está llena de amargurras? Amores malcos expandidos, desengaños maladitos Amores malcos expandidos, desengaños maladitos ¡Aquí lo canquichán! ¡Cercado, cerca de Emilio! Pongo mis penas alargas por este camino intenso Lleno de trozos y espinas Al ver una flor bonita que un día dijo te quiero Sin embargo me ha traicionado Que suelte mal a la villa de ese pobre abandonada Y de ese mundo mal pagado La pobreza leña verde hace cuando hay ocasión ¿A dónde canté mi canción? ¡Tú, cerca de Emilio! Pongo mis penas amargas por este camino intenso Lleno de trozos y espinas Al ver una flor bonita que un día dijo te quiero Sin embargo me ha traicionado Que suelte mal a la villa de ese pobre abandonada Y de ese mundo mal pagado La pobreza leña verde hace cuando hay ocasión ¿A dónde canté mi canción? ¡Papos de pura leche! ¡Sin grado, sin grado hermanos! ¡Vale, cuñadito! ¡Papos de pura leche! ¡Papos de pura leche! ¡Papos de pura leche! ¡Papos de pura leche! ¿Por qué me casé contigo? Si yo la quería tu hermano ¿Por qué me casé contigo? Si yo la quería tu hermano Yo quisiera darle un hito, a él no le dé la gana Yo quisiera darle un hito, a él no le dé la gana Un hito, besito, no seas mal pensado Un hito, besito, no seas mal pensado El que quiere a dos hermanos, es por sencillas razones El que quiere a dos hermanos, es por sencillas razones Tiene como una manzana, se partió el corazón Tiene como una manzana, se partió el corazón Yo tengo el corazón, como una manzana Yo tengo el corazón, como una manzana Para todos los cuñados bandidos Jala, 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 que cuñadito ¿Por qué me has enamorado, si siempre lloran bandidas? ¿Por qué me has enamorado, si siempre lloran bandidas? Abuelas dos me enloquecen, tienen el mismo apellido Abuelas dos me enloquecen, tienen el mismo apellido Cuñado, bandido, el mismo apellido Sin cumplir este deseo Yo quiero morir mañana Yo quiero morir mañana Solo un besito deseo Déjame darle a tu hermano Solo un besito deseo Déjame darle a tu hermano Deseo, banjuel, de darle a tu hermano Deseo, banjuel, de darle a tu hermano Deseo, banjuel, de darle a tu hermano ¡Suscríbete al canal! Quiero embattacharme de angustia y de pena Señora chichera, sírvame una copa Quiero embattacharme de angustia y de pena El rebotimiento que tengo en mi vida Es porque lo quise con todo el alma El rebotimiento que llevo en mi vida Es porque lo quise con todo el alma La tira, 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 baila Tu son el conchilicheño Que triste es la vida Y amargo el trabajo Pero más amargo Es vivir solita Por eso me encuentro Por tracha de pena Cuanta más, más tracha Más y más me acuerdo Qué triste es la vida Mamitares ¡Ay, se acaba, Emilio! ¡Ay, se acaba, Emilio! ¡Ay, se acaba, Emilio! ¡Ay, se acaba, Emilio! No, sí, se acaba, Emilio! Tu son el concho y amargo Mamitares stadita Chichorri Venga la muerte y que se acabé mi sufrimiento Esta vida que pasó es un tormento Venga la muerte y que se acabé mi sufrimiento Venga la muerte y que se acabé mi sufrimiento Mi sufrimiento eterno, paloma mía En la vez te he conocido a ti, ser cien maldito En la vez te he conocido a ti, ser cien maldito En la vez te he conocido a ti, ser cien maldito ¡Vosotros! 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 Mi sufrimiento eterno, baila mal día En la verdad he conocido a ti, se llama al vivo En la verdad he conocido a ti, se llama al vivo En la verdad he conocido a ti, se llama al vivo Prometo amarte, hasta la hora de mi muerte Prometo amarte, hasta la hora de mi muerte No soy tan pobre, tengo algo para ofrecerte No soy tan pobre, tengo algo para ofrecerte ¡Consequimiento! Este cariño, la pura libertadero Eternamente contigo compartimiento ¡Consequimiento! Eternamente contigo compartimiento ¡Ven! 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 Ando perdido por el mundo, lejos me encuentro yo, ando perdido por el mundo Busco que se comparezca de este muchacho vagabundo Busco que se comparezca de este muchacho vagabundo Por eso canto así, este calor ya es tan amargo Por eso canto así, este calor ya es tan amargo Porque está lejos mi tierra y este camino está muy largo Porque está lejos mi tierra y este camino está muy largo ¡Con sentimiento! ¡Con sentimiento! ¡Así canta Tampico! Por eso canto así, este calor ya es tan amargo Por eso canto así, este calor ya es tan amargo Porque está lejos mi tierra y este camino está muy largo Porque está lejos mi tierra y este camino está muy largo Ahora pregunto yo, de algún pariente conocido Ahora pregunto yo, de algún pariente conocido Y si lo llego a encontrar, le contaré lo que he sufrido Y si lo llego a encontrar, le contaré lo que he sufrido ¡Vámonos! ¡Sugríme a ti, perro negrito! ¡Sugríme a ti, perro negrito! ¡A bailar todos los ojos! Quisiera ser matecito, matecito de toronjil Para entrarme a tu pecho y no volverme a salir Quisiera ser matecito, matecito de toronjil Para entrarme a tu pecho y no volverme a salir ¡Ay, mi chulita, mi jurgutita, mi jurgutita! ¡A bailar, 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 bailar! ¡La dulzura de tus besos ya me la llevaré! ¡Se va la segundita! ¡Así canta Tosigua, Bimbae! ¡Ariba los pañuelitos! ¡Esas puanquitas! ¡Ay, mi chulita! ¡Mi chulita, mi jurgutita! ¡La dulzura de tus besos ya me la llevaré! ¡La dulzura de tus besos ya me la llevaré! La dulzura de tus besos ya me la llevaré Un puñal envenenado atravesaste mi pecho Ondas huellas has dejado en mi corazón Desecho de amor, ondas huellas has dejado En mi corazón, desecho de amor Al cielo pido la muerte, él no me lo quiere dar Me parece que hasta el cielo se goza, se goza de verme llorar Me parece que hasta el cielo se goza, se goza de verme llorar Dime, dime si me quieres y si voluntad me tienes Donde caben voluntades, el amor también ya puede caber Donde caben voluntades, el amor también ya puede caber Se va la segundita Con más ganas, con más ganas ya bailan Música Choc, choque, choc, choque, chilichello Esas guantitas Esas guantitas, poñeritas Dime, dime si me quieres Y si voluntad me tienes Donde caben voluntades El amor también ya puede caber Donde caben voluntades El amor también ya puede caber Donde caben voluntades El amor también ya puede caber Para que me casaría Siendo guava todavía Mejor me hubiera estado En los senos de mi madre Para que me casaría Siendo guava todavía Mejor me hubiera estado En los senos de mi madre ¡Fuerza! ¡Gracias, Robinay! ¡Gracias, Robinay! ¡Gracias, Robinay! Zipusak chinkana y cama Guamiliyama na y cama Palama la lengua es manda Hasta salva con la y cama Zipusak chinkana y cama Guamiliyama na y cama Palama la lengua es manda Hasta salva con la y cama ¡Bámanos! ¡Ay, se acaba! ¡Ay, mí los ojitos negros me tienen penando! ¡Ay, mí los ojitos negros me tienen penando! Cada que lo sueño despierto llorando Cada que lo sueño despierto llorando Me voy, me voy, me voy llorando Me voy, me voy, me voy llorando ¡Aginata, Carlitos! ¡Dale, dale, luchito! Cuando me vaya y te deje un secreto triste Cuando me vaya y te deje un secreto triste Ven los que ayer fueron, recuerdos le dices Ven los que ayer fueron, recuerdos le dices Me voy, me voy, me voy llorando Me voy, me voy, me voy llorando Tú soy rico, chasarayas Tú soy, tú soy Maribel Ay, mi los ojitos negros me tienen penando Ay, mi los ojitos negros me tienen penando Cada que los dueños despierto llorando Cada que los dueños despierto llorando Me voy, me voy, me voy llorando Me voy, me voy, me voy llorando Me voy llorando, hoy, hoy ¿Quién crees que la suerte? Vámonos Jala, cuita, 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 cuita Luchito Así es, cebollo Si a la fiesta le es que sancho, me grito Mi nueva persona, hoy, que sancho, me grito Acertaré por el jurisdicción, me grito Mi nueva persona, hoy, que sancho, me grito Acertaré por el jurisdicción, me grito Acertaré por el jurisdicción, me grito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!